No sé por qué te estás riendo, a vos te ves así, te quedas re linda la cautera Y si quieres que te chica acá, me gusta Dejalo en paz Es la historia de un hombre que queda paralizado cuando conoce a su mujer Y se sabe A ver cómo dice esto Vamos Unas palmas Si alguien me baila, alguien me puede bailar Well, you look into my eyes I sit down like that, I know my time You send my feet down to my spine I think I don't touch what I find Oh, yeah, the truth is to send them all the lines Yeah, well, we kiss you, what a friend I don't know, I don't know, I don't know what I'm talking about Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.